Y esto, aquí puede ser, aquí me gusta, tiró, gol, gol, lazo de Adidas, lo hizo el número 7, lo hizo Bayron Kaisa, tenemos partido Alex, 2 a 1 Una pequeña asociación que hubo entre los jugadores de Adidas y ese es el resultado, el gol, eso es lo que tiene que hacer Adidas, topar el balón y conectarse entre líneas